Estas personas, entre ellos dos mujeres y dos varones, intentaron asaltar a este cambista cuando abría su negocio en la cuadra 15 de la avenida Mariscal Castilla, cuando eran las 9 de la mañana, pero no contaron de que por un descuido de uno de estos sujetos que lo amenazaba con un arma de fuego, sería enfrentado por su víctima arriesgando su propia vida y evitando los despojen de su capital de trabajo. Son asaltados, tenía asaltado en mi tienda, en mi establecimiento. ¿Dónde es su tienda? En Marial, 1570, Mariscal Castilla. ¿Cómo entraron? Cuéntenos. Ingresó, señorita, cuando estaba abriéndome la puerta, ingresó y... ¿Estaba armado? Sí, me agarró sorpresivamente con su arma. ¿Lo golpeó en la cabeza? Sí, me golpeó la cabeza y me apalenté hasta encima. Así ya no me importó nada la vida de mi abeja, porque me quería dinero. ¿Era una persona o eran varios? Eran varios. ¿Cuántos más? Solamente uno ingresó, uno estaba afuera. ¿Qué le gritaron? Sí, me pidieron el dinero. ¿Lograron llevarse a...? Felizmente no, me quitaron, me fui a su ensino. ¿Cuánto tenía usted, señor? En Lucía no tenía nada. El señor iba a retirar del banco. Los demás cómplices del ladrón detenido huyeron dejando una unidad móvil estacionada por el lugar y se logró capturar a José Luis Arteaga Montalbán, de 38 años de edad, a quien los vecinos lo golpearon hasta hincharle el ojo. Fueron los efectivos de la Policía Nacional y Serenos del Tambo en un patrullaje integrado quienes derivaron al asaltante hasta la comisaría del Tambo para la denuncia correspondiente. Sin embargo, horas más tarde, sus cómplices serían capturados y derivados hasta la misma dependencia policial. Sí, pero... Bájalo. Ahí va, ahí va. ¿Cómo te ha ido? Nada, ahí vas, que es lo que va. Fue. Fue. Agara tu maleta. Agarra tu maleta, agarra tu maleta, agarra tu maleta. Agarra tu maleta, 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 agarra tu maleta. La víctima del asalto solo recibió un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola, pero eso no lo amilano y pudo salvarse. Sin embargo, se adujo que una de las féminas detenidas es una cliente de tiempo, a quien hasta le tenía cierta confianza y que no pensaba que lo iba a asaltar. ¿Dónde lo agarra el sujeto, señor? ¿Ahí? No, no está. Ya, a ver. Ya, ¿y qué le dice? Los demás detenidos fueron identificados como Germán Chuyuncuiwari, de 38 años de edad, y las hermanas Mirta y Edelmira Wangoiwari, la primera de 36 años y la otra de 30. Todos serán denunciados por el delito de hurto agravado en banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!